Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Cada 3 de Enero la Iglesia celebra el Día del Santísimo Nombre de Jesús Este es aquel Santísimo Nombre anhelado por los patriarcas Esperado con ansiedad, demandado con gemidos e invocado con suspiros Requerido con lágrimas, donado al llegar a la plenitud de la gracia Decía San Bernardino de Siena El nombre de Jesús es la forma latina del griego lesous Que a su vez es transliteración del hebreo yeshuat o yosuat O también yeshuat, que significa yavet es la salvación La aparición de la veneración del Santísimo Nombre de Jesús Se remite a las celebraciones litúrgicas del siglo XIV San Bernardino de Siena, en el siglo XV junto a sus discípulos Propagaron el culto al nombre de Jesús Un siglo después, hacia 1530 El Papa Clemente VII concedió por primera vez a la Orden Franciscana La autorización para la celebración del oficio del Santísimo Nombre de Jesús En su tiempo, San Bernardino solía llevar una tablilla que mostraba la Eucaristía con rayos saliendo de ella En la que se podía ver el monograma IHS Abreviación del nombre de Jesús en griego Más adelante la tradición devocional añade un nuevo sentido a dicho monograma Convirtiéndolo en Cristograma IHS, por Jesús, H por Hominum, de los hombres S por Salvador O Salvador Es decir, IHS Y quiere decir, Jesús, Salvador de los hombres Nuevos sentidos se le añadirían posteriormente San Ignacio de Loyola Y los jesuitas hicieron de este monograma el emblema de la compañía de Jesús El nombre de Jesús, invocado con confianza, brinda ayuda en las necesidades corporales Da consuelo a las pruebas espirituales Nos protege de Satanás y de sus artimañas Y en el nombre de Jesús obtenemos toda bendición y gracia en el tiempo y en la eternidad Pues Cristo dijo, lo que pidan al Padre se lo dará en mi nombre Por tanto la iglesia concluye todas las oraciones con las palabras Por nuestro Señor Jesucristo, Amén Así se cumple la palabra de San Pablo Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble En los cielos, en la tierra y en los abismos